Agustina, ¿cómo te va? Nicolás, bien y sin es mi nombre. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos los que te escuchan ahora. Bueno, vos tenías dos años, eras muy chiquita. Obviamente no recordás lo que se generó en aquel entonces, la conmoción, lo que significó para Ziporetti y para la Argentina. Me imagino que, por supuesto, te has ido enterando con el paso del tiempo, cómo fue la historia, con testimonios, con lo que te pudieron contar, con lo que has podido leer, me imagino. No sé qué significa para vos este día, qué te genera justamente esta jornada de 23 años de lo que fue aquel hecho. Y bueno, bronca, decepción, rabia. La verdad es que estos días no los puedo describir de otra manera. Yo era muy chica, yo a los 15 recién, allá por el 2009, me entero más o menos cómo fue pasando todo, es decir, la poca colaboración de la policía, lo que hizo Iribarren, digamos, todo el manoseo político y policial que tuvo la causa, ¿no? Porque yo creo que fue algo que lo podrían haber resolvido si se hubiesen puesto las pilas. Había algo atrás que no quería que se sepa, ¿no? O sea, el único que está imputado por la causa como partícipe necesario fue Claudio Quielmas, bueno, es Claudio Quielmas, y yo personalmente creo que solo no lo debe haber hecho. ¿Decías que a los 15 te enteraste de lo que fue el triple crimen o de las irregularidades que circularon? De las irregularidades. Yo cuando cumplo 15 en el 2009 tuve una charla con mi papá de todo esto. Por un... cerca de la fecha creo que fue que pasaron un informe de Telefe de Buenos Aires, más gráfico, digamos, ¿no? Y ahí me di cuenta del nivel de violencia que tenía, porque yo sabía que las chicas habían salido a caminar y que no habían vuelto, pero más de eso no. Y ahí, bueno, me empecé a enterar cómo fue que manejaron las situaciones, es decir, las encontraron primero y principal, las encontró un vecino de la localidad, la policía dijo que había rastrillado la zona, pero bueno, claramente no. Y bueno, ahí más que bronca y decepción, yo creo que el Estado tiene una deuda con nosotros y los años van pasando y cada vez pesa más. Son sensaciones que todavía no podés sacarte, digamos, pese al paso del tiempo que quedan ahí. Sí. ¿Te ha llevado esto a, una vez que te enteraste, que conociste más detalles, las irregularidades que se dieron, que son ya, por supuesto, este público conocimiento y seguramente la autoría de otras personas que nunca se terminaron de confirmar, ¿te ha llevado a hacer alguna investigación por tu cuenta, a intentar buscar si se quiere alguna verdad, más allá de lo que ha sucedido con Kielmas, pero digamos, de intentar conocer un poco más qué fue lo que sucedió? Sí, sí, personalmente sí, pero es muy difícil. Yo, por ejemplo, con mis abuelos no he hablado mucho del tema, yo ya tengo 25 y todavía no me animo a preguntarle a mi abuelo quizás las irregularidades policiales, ¿no? Yo todo esto lo he leído, me lo han contado, la verdad es que creo que no podría. Y es una búsqueda así, un poco personal, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? No tengo muchas esperanzas, ¿no? Kielmas, si él sale en algún momento, creo que es la única persona que podría llegar a darnos alguna clave como para poder seguir, pero... ¿Hablarías con él si tuvieses la posibilidad? No sé, la verdad es que no sé. Yo soy una persona muy explosiva, quizás no. Quizás no. En cuanto a estas irregularidades, ¿entendés que obviamente esto fue tapado? ¿Qué apuntás? ¿A un sector político, al sector de la policía que podría estar involucrada también? Sí, en realidad va todo de la mano, ¿no? A ver, la policía... Sí, tapó todo, los políticos de ese momento. Yo creo que no hay honestidad. Para mí debe haber algo atrás que implica mucha gente pesada, ¿no? No sé si una movida de drogas o algo así, es lo que se rumorea. Yo creo que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada, porque, bueno... ¿Te han visto algo? Sí, sí, la gente es muy cruda, ¿no? Me han llegado a preguntar incluso si mi mamá tenía algún amorío con uno de los comisarios. Y yo la verdad es que no lo puedo creer y sé que no es verdad, porque no. También es ese un poco... Mi bronca va por eso, porque va de boca en boca y son distintas versiones donde quizás se pone más en cuestión que la vida privada de las víctimas y no quién fue. Sí, sí. Esa sí hay actividades que se van a desarrollar justamente para conmemorar este hecho. Sí, yo, bueno, es el primer año que me junto con Ofelia y las chicas de la multisectorial. La verdad que son personas que han luchado y no han bajado los brazos nunca. La verdad que yo les agradecí personalmente y, bueno, les vuelvo a agradecer por acá. Van a hacer una intervención artística, van a poner una gigantografía, una pegatineada también. Van a estar las chicas de Danza Memoria. Esto es en la calle Uruguay y Belé Sarfiel, donde está la ciclovía, enfrente que hay un mural. Así que, bueno, los invitamos a participar porque la verdad es que yo creo que la memoria de las chicas queda viva por estas cosas, ¿no? Porque vos, si caminás en Cipolletí, más de una vez te vas a cruzar un cartel. Sí, totalmente. Decías que es el primer año que te animaste a participar, a ser parte de las actividades. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, nuestras familias, tanto, bueno, mi familia como la de Ofelia siempre tuvieron pensamientos distintos y yo cuando, a medida que iba creciendo, yo no era de participar ni siquiera en las actividades que hacía mi familia, ¿no? Para mí era quedarme en mi casa y nada más. Y ahora que soy un poco más grande y ya vi cómo son las cosas, por ahí voy a ver si me puedo unir con Ofelia, con las chicas de la multisectorial, porque la verdad es que creo que es el camino que me gustaría seguir, ¿no? Es una decisión muy personal. Mis abuelos, si bien no han dejado de luchar, ellos se fueron a la cordillera junto con mi tío a ver si pueden cerrar esta herida. Y, bueno, he quedado como cara visible de la familia González, digamos. Sí, tu idea es no parar de luchar. Mi idea, sí, mi idea es no parar de luchar, pero bueno, siempre con pie de plomo, porque acá yo sé que la gente que fue quizás me está escuchando hoy y la verdad es que cada vez que me pongo a leer sobre esto pienso que es una película de terror, ¿no? Agustina, gracias por estos minutos. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.